Música Bueno, hola a todos y bienvenidos a este tutorial rápido, cortito, espero y en el que voy a probar a programar directamente en Graphset con un template del Factory con una CPU del 1500 que es la que permite trabajar con este tipo de programación directamente en Graph y voy a hacer una secuencia sencillita, un a más a menos, un cilindro que salga y que entre ¿de acuerdo? pero utilizando para ello directamente una programación, lo dicho, en Graphset ¿de acuerdo? entonces vamos a seguir los primeros pasos juntos porque como os digo, no estoy acostumbrado a programar en Graphset ¿vale? entonces, lo primero que hacemos, veis que se ha abierto el template y lo primero que hacemos para programar en Graphset es agregar un nuevo bloque un FB un FB, veis que ya tengo seleccionado el lenguaje de programación Graph y a este FB lo voy a llamar a más, a ver, a más, a menos y acepto entonces, vamos a ver se me genera un FB y me entra a la pantalla de programación de ese FB que como he elegido la programación en Graphset pues me aparecerá una ventana como la que veis ¿eh? con el primer paso del Graphset claro, para ese primer paso del Graphset está bien esta pestaña, esta variable de entrada es la que me permite que se inicie la secuencia ¿vale? aquí voy a poner un pulsador un pulsador que voy a llamar de paro aunque sea abierto y lo voy a poner en el Factory como una dirección entonces, para este primer ejemplo voy a utilizar simplemente variables de entrada y de salida ¿vale? bueno, estas las tiene por defecto el template voy a llamar a este pulsador de marcha o marcha marcha voy a tener un pulsador de paro que en vez de la 10.0 y la 10.1 como voy a trabajar con el Factory lo voy a llamar, en vez de la 0.0 y la 0.1 la 10.0 y la 10.1 ¿vale? como siempre marcha paro, voy a tener los finales de carrera a 0 y a 1 y por ejemplo, como salidas voy a tener a más a más, cilindro que sale y cilindro que entra ¿vale? simplemente esas variables y a ver que hacemos con esto y como programamos entonces, tenemos que partir de una condición inicial ¿qué hace? ¿qué tiene que ocurrir en esta etapa inicial? para eso en el identificador le decimos la acción la acción que queremos que hacer poner a 1, poner a 0 hacer una cuenta ascendente, descendente, etc. ¿vale? un retardo a la conexión una temporización, lo que sea activar otra etapa bueno, pues puede ser entonces, en nuestro caso va a ser poner a 1 en esta primera etapa voy a setear la variable a ver y aquí pongo la variable ¿qué variable? quiero setear quiero asegurar que en esa etapa inicial se active a menos entonces, pongo a menos ¿vale? que es a ver si me la cogió bien a menos ah, es que estaba con... claro es que vi un 10.4 y no me cuadraba es la Q 0.1 ahora sí ahora sí me cuadra a menos y resetearé a más a más luego eso es lo que va a ocurrir cuando se inicie el graph set el cilindro irá hacia a menos entonces, en la transición 1 tenemos que definir en esta transición puedo ir a la... a esta vista de etapa individual para ver mejor esta transición y poder programarla mejor bueno, pues cuando pulse marcha y esté, por ejemplo en A0 en A0 entonces ocurrirá la transición 1 ¿vale? vuelvo otra vez a la vista de etapas y ya tengo esa primera transición y llegaré a una etapa 2 ¿qué tiene que ocurrir en esa etapa 2? pues que setearé A más A más vamos a buscar A más A A más pero acordaros que tenía seteado A menos resetearé A menos may hombre A menos ¿y qué tiene que ocurrir? pues si le mando salir al cilindro A lo único que tiene que ocurrir es que llegue al final de carrera A1 muy bien ahí está transición 2 volvemos transición 2 volvemos a la vista principal y volvemos a incluir aquí una nueva etapa y transición entonces la etapa 3 sería si me ha llegado a 1 pues seteo a menos y reseteo a más a más a ver A más y en la transición 3 pues cuando a ver esto está mal colocado cuidado cuando llegue a 0 pues tengo que terminar pues termino el fin del fin de la cadena ¿de acuerdo? vamos a vamos a dejarlo así a ver lo que hace ¿vale? y vamos a probar este este graph set a ver si lo primero a ver si funciona a ver si me hace la secuencia la primera secuencia entonces voy a con esta CPU voy a simular ay perdón todavía no es pronto es pronto que no sé se me olvidó arrastrar el el FB al main esperar un poco voy a parar todo esto voy a cerrarlo no voy a dejar que siga ¿no? entonces nos vamos al main ya está completa esta cadena voy a cambiar el lenguaje del main para eso voy a establecer cambiar de lenguaje de programación a cop que me gusta más y el FB lo arrastro aquí y el DB que se me asocia pues lo llamo a más a menos muy bien por ejemplo ahí lo tengo entonces en esta etapa inicial para activarla voy a llamarlo voy a hacer que sea el pulsador de paro la 10.1 ¿vale? y ahora sí una vez tengo esto lo demás de momento no lo estoy utilizando ya lo iré utilizando a medida que vaya aprendiendo cómo funcionan estos bloques ¿eh? pero bueno en principio con la etapa paro se iría a la etapa inicial del Grafset entonces vamos a ver si nos carga el programa nos ha cargado el programa nuestro PLC SIM arranco la CPU y ahora me voy a mi Factory luego voy a ver lo que pasa aquí ¿vale? de momento voy a mi Factory que me está dando un error bueno en mi Factory y ya tengo mis pulsadores creados pulsador bueno este sería el de paro voy a llamarlos igual así no nos confundimos entonces voy a acercarme y a este lo voy a llamar marcha como habíamos dicho en el programa original y a este paro ¿vale? para que no haya ningún tipo de confusión paro los demás no me preocupan entonces los drivers el driver vamos marcha paro 10.0 10.1 10.2 el a0 a1 a más y a menos ¿vale? vamos a ver si la configuración está bien S7500 perfecto y estoy utilizando el template en el template ya viene por defecto seleccionada la que esté activada la comunicación putget ¿vale? por eso no la he activado en el hardware conecto a ver si conecta veis que conecta bien y vamos a probar nuestra secuencia primero voy a probar si funciona sin ver lo que pasa dentro del bloque ¿vale? dejo el graph de tener tapa inicial y con el otro pulsador de marcha debería hacer la secuencia a más a menos ¿vale? y cada vez que quiera empezar pues le pulso a más a menos ¿vale? vamos ahora a ver lo que pasa dentro del bloque ¿de acuerdo? vamos a poner las gafillas ya estoy online veis que la etapa 1 solo se va a activar a ver si puedo dividirlo aquí a la mitad y puedo ver las dos pantallas a ver ahí ahí más o menos se ve la etapa 1 solo se activa cuando yo activo este botón ¿vale? luego en vez de cerrar el lazo como dice aquí lo que debería hacer es llamar cuando llegue a este punto llamar a la etapa 1 ¿vale? simplemente la etapa 1 se activará bien mediante un pulsador que es un pulsador de paro o bien mediante un mediante la finalización del ciclo y vuelta a empezar ¿vale? sería simplemente llevar de esta transición pues volver a la etapa 1 sin más luego a medida que vamos a ver si podemos ver la secuencia aquí como va avanzando ya estoy en la etapa 1 cuando pulso marcha y estoy en el back limit en la etapa 2 etapa 3 y se para ¿vale? vuelta etapa 1 etapa 1 etapa 2 y etapa 3 veis como va entrando el graph ¿de acuerdo? bueno pues de momento para hacer la primera prueba de graph no estuvo mal seguiremos trabajando con muchas más cosas y con mucha más complejidad pero vamos a ir muy muy gradualmente venga en el próximo vídeo nos vemos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!